Hola, muy buenas, somos Guillermo, mi padre José y mi hermano Ignacio. Nos encontramos en el paraje de La Jorá, una viña que viene, pues, no sé, supongo que por lo menos desde mi bisabuelo. Supongo que estarán sobre los 70, 80 años, por lo menos, como medio. Yo lo pienso y ahora que nuestros abuelos ya no están, pues al final es un vínculo que tienes con ellos. Como en todos los parajes del pueblo, pues, son parcelas muy pequeñas para lo que hay por ahí en otras comunidades, que siempre se han usado para consumo propio normalmente, viñedos familiares del paisano de turno que la cuidaba. Y, bueno, últimamente se venían perdiendo muchos de estos viñedos. Así que es verdad que últimamente eso, pues, a Navata al Gordo y junto con todos los otros municipios han compuesto la denominación de origen Cebreros. Y, bueno, la verdad que sí que se está notando, parece un empuje. Que la gente lo mantenía por el arraigo al sitio. Y, hombre, ahora ves que hay movimiento, se están creando empresas dedicadas al sector del vino, bodegas. Y, no sé, parece que sí que puede ser un punto de inflexión, ya no solo para el pueblo, sino para toda la comarca de resurgir un poco los pueblos. Al final se están quedando sin vida y, más que dar vida, permitir a quien quiera vivir, que no sea un lujo vivir en un pueblo, que no por obligación te tengas que ir a vivir a Ávila o a Madrid. Y, bueno, además es una forma de recordar a nuestros abuelos y bisabuelos que ya hicieron estas mismas labores. De sacar vino y beberlo. Sí, sí, no.